Es que llegó el patrono a la casa, ¿no? La muchacha del servicio es Merceditas, pero él llegó como a la madrugada, como a las 6, 7 de la mañana. O sea, de llegada, trasnochadito, así medio, ¿no? Y le dijo, ¡Merceditas! Dígame, patrón, buenos días. Merceditas, hágame un favor, venga. Sí, dígame. Hágame un favor. Vaya, destienda mi cama para que mi esposa crea que yo pasé la noche aquí. Ah, bueno, sí. Pero un momentico que es que estoy, estoy extendiéndola de ella. Tan bonita la pareja. Viva el amor sincero. Es que ustedes saben que las muchachas del servicio, por lo menos en mi país, en Colombia, son muy agraciadas, muy lindas, ¿no? Clásica mujer colombiana, ¿no? Cuerpo escultural, buena cintura, buena cadera, ¿no? Y eso vuelve locos a los albañiles, ¿no? Entonces, cuando las muchachas del servicio van a hacer el mercado y pasan por el lado de una construcción, por el lado de una construcción, ¿qué pasa? Que los albañiles empiezan a decirle, piro, pues ya está ahí, va así con el canasto, caminando, ¿no? Y de pronto pasó por el lado de una construcción y le salió un albañil y le dijo, ¡Uish! ¡Adiós, mugrosa, piojosa! Y entonces ella se volteó y le dijo, ¡Lambe ladrillos! ¡Hace mezclas! ¡Chupacables! ¡Asalariado! ¡Pobretón! ¡Pega ladrillos! ¡Mocoso, mugroso, inmundo! Y se fue. Al día siguiente, otra vez, lo mismo, ¿no? Ella va pasando y se asoma el albañil y le dice, ¡Adiós, mugrosa! ¡Adiós, piojosa! ¡Lambe ladrillos, desgraciado! ¡Pega cables, chupacables! ¡Lambe palas! ¡Asalariado, inmundo, pobretón! Y se fue. Al día siguiente, la misma historia, otra vez. ¡Uy, adiós, piojosa, pulgosa! ¡Desgraciado, chupacables! ¡Lambe ladrillos! ¡Asalariado, mugroso, inmundo, puerco! Y se iba. Pero un día, un día cambió el asunto. O sea, un día, ella iba pasando y se asoma el albañil y le hace así, le hace. ¡Adiós, mi reina! Y ella se voltea y le dice, ¡Adiós, señor arquitecto! ¡Otro de novio, otro de novio, otro de novio, ¿no? Es que salieron los novios a dar paseo. ¡Oye, chistes de novios! ¡Viernes de chistes de novios! Salieron a dar una vuelta, ¿no? Por el bosque. El novio y la novia. Y entonces, se recostaron en un... Si estuvieramos en Antioquia, en una manga. En una manga. En un pastel, dirán en Santander. Ahí se acostaron en el pastel, hermano. En la grama. ¿No? En el pasto del bosque. Ahí se acostaron. Pues no se acostaron, se recostaron. Se recostaron así. A hablar. Todas esas boas que hablan los novios y las cosas. Y a medirse la manito. Y, ¡ay, yo tengo una mamá de grano que esté! ¡Ay, ay, ay! Y a espicharse ahí los... En fin. Todas las boas que hacen los novios. Y de pronto, apareció una culebra. Una culebra de esas rojas. Y, ¡ay! La muchacha pegó el grito. ¡Ay, mira! ¡Mira, medardo! Este sí se llamaba medardo. ¡Ay, medardo! ¡Mira! ¡Una serpiente! ¡Una culebra! Tranquila, tranquila, ya. Quédese quieta. Quédese quieta que las culebras, cuando uno no se mueve, no le hacen nada. ¡Ay, pero qué miedo! Tranquila, tranquila, ya. Cálmese. Tranquila, tranquila. Se quedaron ahí quietos. Como a los cinco minutos, el muchacho le dijo a la novia. Le dijo... Carolina. ¿Qué? La cojo del rabo. Lo cacheteo, idiota. Lo cacheteo. Había un muchacho que tenía muchos tatuajes, ¿no? Por diferentes partes del cuerpo. Y entonces, la señorita Mi República le preguntó, le dijo... Oye, cariño. Dime. Cariño, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, claro, Mi República. A ver. Cariño, ¿duele mucho tatuarse? Depende de la zona. Digamos que por los lados de Chapinero. Benito. Dígame, profesor. Benito, es que estoy revisando aquí las tareas. Sí, profesor. Las diferentes tareas de todos los alumnos. Sí, profesor. Y resulta que a su tarea le hace falta la presentación. ¿Usted por qué me entrega una tarea sin presentación? ¡Hágame la presentación de esa tarea, joven! Uy, uy, uy. ¿Quién se los aguanta a ustedes? Los profesores. ¿Ok? Señoras y señores, con ustedes, mi tarea. ¿Así? ¿Está bien? ¡Pastor! Hola, sala al balcón. ¿Cómo estás? Bueno, es que pudiera decirle que yo estoy bien, pero no estoy bien, pastor. A ver, cuéntame. ¿En qué te puedo ayudar? Es que tengo como una... Cuando yo me deprimo, como mucho. O sea, últimamente estoy comiendo mucho. Sí, lo he notado que ha venido engordando demasiado. Pero mucho, mucho, pastor. A ver, cuéntame. ¿Qué almorzó, por ejemplo, ayer? Bueno, ayer almorcé tres platos de sopa. O sea, que me tomé un plato de sopa y luego repetí, repetí dos veces plato de sopa. Me lo comí con media hollada de arroz. Cuatro huevos fritos. Siete pedazos de yuca. Ocho papas sabaneras y nueve papas fritas, pero de la criollita que es tan rica como con chalecita. Cuatro chorizos que le eché ahí. Le eché también media holladita de fríjol del negro, porque también le eché del blanco, otra media holladita. Y entonces también le puse aguacaticos. Solo cuatro. Solo cuatro aguacaticos me comí ayer. Y también le echamos chorizos, ya le había hecho chorizos, plátano frito. Solo fueron nueve plátanos fritos hartón de ese grande. Sí, nueve. Nueve así en tajaditas me los fui comiendo. Y también le eché una pailada de carne molida, ¿no? Carne molida. Como una bandeja paisa, sí, pero no era. O sea, si hago cuentas, fueron más o menos como unas diez bandejas paisas que me almorcé ayer a mediodía. Y luego de postre, pues fue media torta, ¿no? Torta de zanahoria y también media torta de banana. Y también, también, bueno, de tomar sí me tomé dos gaseosas litro. Y esas dos gaseosas litros me las bajé con una jarra de jugo. Caramba. ¿Todo eso se comió usted solo? Solo no, con pan y arepa. O sea, le... Porque eso solo no sabe bien. Hay que acompañarlo, hay que acompañarlo. Estos son chistes que... Ah, bueno, yo les había dicho que estaba preparando un video para YouTube, para el canal de YouTube, de chistes que ya no son chistes. O sea, chistes que no son chistes. O sea, chistes que ya no son chistes. O sea, chistes que cuando usted los cuenta, cuesta un poquito entenderlos porque son de cosas pasadas que dejan en desuso. Por ejemplo, en el tiempo pasado... Ah, bueno, creo que todavía se acostumbran. No mucho, pero cuando se moría una persona, usted llamaba al periódico y decía, mire, necesito poner un anuncio clasificado. ¿Eso se llaman edictos? No, esos son unos edictos. ¿Cómo se llama? Como cuando uno llama a un periódico a decir, mire, se murió, descansa en la paz del Señor. Esos son... A ver si me ayudan ustedes, que ustedes siempre me colaboran cuando... Esos son... Ay, no sé. Epitafios. Epitafios. Digamos que son epitafios. Y además en los periódicos le cobraban a uno por palabra. Ahora, ¿puso usted alguna vez un clasificado? Clasificados del espectador. ¿Se acuerda? Y los clasificados del tiempo. Sí, que usted llegaba y llamaba. Y le cobraban por palabras. Entonces, vendo carro, Renault 21, rojo, tal. Entonces, por número de palabras, sí le ponía negrillas. Entonces, le cobraban, le cobraban, ¿no? Entonces, llamó el tipo y le dijo, Buenas, estoy hablando con el periódico... Periódico Roncho. Sí, señor. Sección de clasificados del periódico Roncho, a la orden. Sí, es que lo que pasa es que murió mi suegra. Entonces, queremos poner un clasificado, ¿no? Que por la muerte de ella. Sí, señor. Bueno, a ver, dígame qué va a poner. Ponga, por favor, ahí. Murió mi suegra Camela. Descansa en la paz del señor. Ya, eso es todo. Murió mi suegra Camela. Descansa en la paz del señor. Señor, puede poner tres palabras más y le sale por el mismo precio. Ah, bueno, bueno. Entonces, ponga. Murió mi suegra Camela. Descansa en la paz del señor. Ja, ja, ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.